Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos De nuevo, ha vuelto Humans Fall Flat, chicos Para este juego quiero un reto Entre 1500 y 2000 likes Si queréis que lo siga subiendo De nuevo, dejé de subirlo porque Vi que el apoyo en cuanto a los likes Estaba bajando y digo, a lo mejor Ya les está dejando de gustar, pues voy a dejar De subirlo, pero me lo habéis pedido Y yo creo que entre 1500 y 2000 likes puede llegar Está la cristalera por aquí al lado también ¿Qué tal? ¡Hola! Y chicos, si queréis que cristal también aparezca En cámara, tenéis que llegar, os pongo el reto De 3000 likes, ese lo vamos a poner Más alto, vale, recuerda que esta tecla Se tumbaba al suelo y no te levantabas, eh Vale, a ver, nos quedamos en un nivel el cual Vale, recuerdo, la caseta La roca, vale, el tronco Vale, esto era ahora distinto a A Gambist Vale, esto se rompía con eso Puede ser, eh Empújalo, empújalo, empújalo No, no, cógelo conmigo, cógelo Espera, mira, un momento Coge tú de un extremo Mira, coge delante mía ¿Cómo se cogía? Eh, a los dos atrás Coge pero delante mía, de allí ¿Enfrente tuyo justo? Sí ¿Sí? Vale, sí, porque quiero intentar romper Aquello, vale Coge, levanta Vale, y vamos a poner así Va a este lado y corre al muro, al muro, al muro, al muro Vale, pero al muro, por favor No va, no pa' allá Esto no veo Ah, vale, ahora, ahora, ahora Espérate, espérate, eso ha sonado a Club Levanta, levanta con el joystick Venga, al muro, al muro, al muro, al muro, al muro Me da que no Eh, yo solo te digo una cosa Le hemos dado, otra vez, eh Le hemos dado perfecto Si con eso no rompe Vale, giro yo No, giras tú Yo estoy girando y eres tú la que no gira Yo no puedo hacer fuerza Mira tu cámara donde estás enfocando A la pared A la casa Vale, pues nada Esto no va así Con lo cual suelto aquí Porque me está aquí volviendo loco Porque no sé cómo va Eh, claro, se complica el tema Vale Ostras Un momento, hay un yunque, ¿vale? Hay un yunque Aquí hay un yunque Ah, vale, sí Vale Eh, no se podrá subir al segundo Bueno No se podrá subir al tejado de la casa De alguna forma Por atrás no hay nada Ostras Es que la chimenea esta Me da a mí un presagio de No sé A ver, vamos a intentar poner Yo pondría la madera inclinada hacia allí Vale Pondría esta madera inclinada La cuestión es cómo ¡Oh! Oh ¿Qué? Vale Tú también ve diciéndome cosas así Ve pensando ¿Cómo consideras que podemos hacer esto? Claro, claro Si estoy mirándolo todo A ver si se me ocurre Esto tiene que ser para la madera Seguro Es que yo lo que pensaba Es que eso lo podíamos poner Eh, recto Aquí, ¿no? Arriba No así tumbado Sino en vertical Elevado Y a lo mejor si lo subimos encima Ay, ¿cómo lo elevamos más? Es que esa es la cuestión Si yo me pongo Ay, no, quítate, quítate Que te estoy Mejor, mejor Métete ahora más por el medio Y levántatelo tú Ahí, ahí, ahí Cogelo de ahí Levanta Espera, espera, espera Bajo No, coge tú de ese lado Esto es complicado No, no es complicado Eh, no tengo cogido para nada Vale Es difícil, es difícil Este nivel está muy complicado, chicos No sé Es que cada vez era más difícil Yo ahora mismo no tengo ni idea De cómo se haría esto Vale, está el yunque encima Lo sé Pero yo voy a intentar tirar de la madera Aún con el yunque Oh, bueno Está el yunque encima No me da la sensación Sí, allí encima Mira, está el yunque ahí Ven, no puedo moverlo Porque está el yunque aquí Fuera, hombre Vale Pues esta madera Es que yo esta madera No sé si podríamos elevarla Voy a ver lo que hay dentro de la casa Porque a lo mejor tenemos algo Que nos ayuda Y no Estamos prestando la atención Puede ser Vale, abro la puerta Yo es que no cojo lo que tengo que coger Quiero coger la madera Y no me deja Porque no Llevas tiempo sin practicarlo Y tampoco lo has jugado por tu cuenta Y claro Pues no Los controles son Se te hacen más difíciles Vale Yo voy a cogerlo de aquí Para que sea más fácil llevarlo No sé cómo ponerlo realmente O sea Uy, me he subido Vale A ver Cira, cira, cira un poco Ahí Y si estamos aquí Esto se tiene que romper con algo ¡No! ¡Oh, espérate! Espérate Si saltamos en ella Vale, causamos Vale, quita, 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 quita Vamos a poner la madera Sí, mira La madera A ver, estoy mirando tu cámara Ahora, no gires Vale Aquí El tronco en medio Vamos a poner el yunque aquí Y vamos a intentar que el yunque Golpee la roca Es que no sé si hay que hacerlo así Porque por la otra parte del mapa ¿Qué hay? No me digas que hay que intentar hacer No, no, vale No creo No creo, no creo Que haya que intentar subirse al árbol Para subir por ahí Esto sería muy difícil Bueno, hasta luego Mundo cruel Solo tendríamos que subir aquí arriba O sea, solo tendríamos que subir ahí Pero claro Vale, a ver Esto es complicadísimo Intenta meter esto, el tronco debajo de la madera, porfa Espera, espera, espera Pero no te subas encima de la madera, porfa Ah, el tronco debajo Claro Vale Intenta meterlo debajo A ver, lo cojo Y una Y dos No, no lo coges No, pero es que le tienes que dar la vuelta y empujarlo con el cuerpo Empuja con el cuerpo Solo empujar con el cuerpo Entonces me da cosilla Empuja con el cuerpo Que se caiga Pero empuja desde el otro lado Si te da cosilla que se caiga Ya, pero primero tendría que volver por aquí Vale, ya voy, ya voy, ya voy Ahora empuja por ese lado Es que más no puedo levantarlo A ver Bueno, un poquito más si puedo Vale, un momento, un momento No, no, levante Lo tenía, si tenía la idea No la levantes, no la levantes Empuja ahí Sí, empuja Empuja ¿Tú sabes hacer lo que estoy haciendo yo? Mira, mira, mira Vale, vale Para, para Ven aquí ¿Qué? ¿Por dónde estás tú, no? Sí, por la esquina aquella Quiero que mantengas esto para meterlo dentro Esto Porque sé que se va a repalar Tienes que mantenerlo así arriba Cógelo por ese lado Ponte así Levántalo Vale, quieta Se va a caer Quieta, quieta, quieta No, espérate A esto digo yo ¿Ahí? ¿Suelta? A ver, suelta Vale La cuestión es Meter la madera esta Más hacia adentro Vale Vale No toques, no toques, no toques mucho Para, para, para Quieta, quieta Es que estamos dejándolo girado O sea Vale, empuja la madera esta de abajo conmigo La que rueda Empuja la que rueda La que rueda La que rueda, el tronco, sí El tronco Bueno, eso, eso rueda ¿Y dónde lo meto? No, no, empújalo con el cuerpo solo Pues ahí, dentro empuja Pero ahí no Para adentro Ah, eso es lo que te estaba preguntando Ahí, para adentro No, no, no No, no Del lateral De ahí De la cara, eso Elevalo si quieres Coger un poco A ver si puedes arrastrarlo No puedo Mételo ahora, mételo ahora ¿Qué haces? Ponte conmigo aquí Ponte conmigo aquí Ponte así como yo Levanta las manos para arriba Tal, quieta No te muevas No te muevas Porque esto no está hecho tampoco Para superdotados Entonces Hacer esto No es tan difícil Vale Entonces así Y espérate un momento ¿Vale? Espérate porque ahora está muy así Tengo que girar este lado Hacia acá Vale Y ahora esta madera Suéltala ¿Vuelto? Pon la cámara tuya bien Por favor Para ayudarme si puedes ¿Para qué lado? No, ya, ya Para ninguno Da igual Vamos a intentar meter el yunque aquí encima ¿Vale? Es que habría que meterlo más Pero, joder A ver Es que no te aclaras No, no, no Coordinas conmigo aquí Entonces no puedo meter esto bien Porque la madera al final se va a torcer Ahí A ver Así Que voy Esta pesa, ¿eh? Vale Si esto lo pongo así Vale, perfecto Buah, chame Está perfecto Vale Hay que elevarlo entre los dos Y no arrastres la madera No se te ocurra arrastrarla Nos subimos en ella, ¿eh? Vengo Y Yo estoy encima Vale Y yo Lo soltamos Vale, sube más Sube más Sube más Sube más Vale, suéltalo Suelta Vale, y ahí hace peso Y ahora si subimos supuestamente No tendríamos que No tendría que pasar nada En teoría debería de Vale, vale, vale Vale Solo hay que hacerlo bien Hay que saltar bien Vale He saltado medio mongolilla A ver, brazos hacia arriba Ah, ya no hacia arriba Así Ay, mi culete Que no sube Por favor Vale Ah Yuhu Ah A ver Espero que no te ayudas No, no, no toques nada No se te ocurra No, no, no me ayudes No, te iba a ayudar a ti No iba a tocar nada Que me viva la liada Por lo menos Algo o algo, ¿no? ¿Y si es esto? ¿El qué? ¿A lo mejor está aquí debajo? Ay, no me digas que sí, 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 sí Pues a ver, espérate, eh Creo que es eso, creo que es eso Ay, que nos hemos pasado este mapa ¿Me tiro? No ¿Estás tirado, verdad? ¿Entonces esto qué tiene que ver aquí? What the fuck ¿Dónde estás? Tira el cubo Tira el cubo No puedo tirarlo ¿Cómo llevo el cubo ¿Cómo llevo el cubo Para tirarlo yo sola? What Estoy a las tinieblas, chaval ¿Qué es esto? Ay, pégate ahí Cógelo un poquito de abajo Vale ¡No! ¡Me he aplastado! Yo estoy investigando A ver qué hay aquí Es que esto no se... A ver No, 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 no Me caigo Ay, hola Hola Es que estoy intentando llegar al cable Pero no, no puedo Vale, no, no Estoy subiendo la madera La subes apoyada en el árbol Y ya podrás coger altura Ya, eso intentaba Pero es un poco complicado para mí Aquí supongo que poniéndola así Apoyada en el arbolito Ay, se ha caído Sube en esta ¿Puedes? ¿Encima mía? Espera Corre Encima mía Que estoy yo debajo Adiós Adiós, que ahora estoy con ya Así que no, bueno, estoy colgando Uy, espera Que estoy yo haciendo bulto abajo Vale Mírala Mírala Ay, no llego A ver Y si levanto Un momento Cuando te diga salta Corre, corre, corre Vale, levanta ahí, levanta ahí Salta Oh, estoy saltando Sí, eh Corre Espera, eh A ver, salta No puedo, espera, espera Salta Sí, esa es la X Es un click Aquí, pero las manos No puedo No No, 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 no Vale, a ver Casi ¿Así? Inténtalo Voy a ganar ahí altura, ¿sabes? De la forma que sea ¡Quita leche con la madera! ¿Te quieres quitar madera? Vale Gano un poco de altura, ¿vale? Estoy intentando ganar aquí un poco de altura Probablemente Vaya a ser demasiado peso para mí Sí, probablemente tengas demasiado peso ya Pero, espérate, que creo que podría llegar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, la madre que me trajo! ¿Por qué poquito? ¡No! Ah, la ya ha soltado Un momento, un momento, un momento Un momento, se ha soltado No Se lo ha agarrado ¡Quita, quita, quita! Te estoy diciendo que un momento Un momento, un momento, un momento, un momento Quita, quita He cogido las dos y no quería coger las dos Vale, a ver Aquí, no Aquí Vale Ahora sería coger la de abajo ¿Eh? No, no ¿Qué cómo podré subir a eso? Vale Es que no hay nada que podamos dejar ahí metido, encajado No Es la cuestión ¡Uy! Si esto... Tienes que conseguir coger la de abajo, no la de arriba A ver si lo consigues O a lo mejor aquí ya no hace falta hacer Pero el cubo este yo creo que necesitaríamos tirarlo para algo Vamos a saltar para abajo Da igual, a ver qué hay abajo Venga ¿Estamos? Pues venga Si no caeremos otra vez ahí Sí Vale, yo he ido antes por la parte de la derecha Voy a ir ahora por la parte de la izquierda Vale, vayamos Voy saltando por aquí A ver, es que es simplemente la bajada esta, ya está Vale, creo que aquí tenemos el tema Vale Pero, 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 pero Espérate, ansiosa Que me empujas No, no, jiji, pero qué más Vale Pero si te estás cayendo tú solo ¿No es que no soy yo? Ajá Te regalas No me digas esto No me digas que está eso así puesto Aposta Vale, pero aquí hay vacío, eh Uf Vale Vale, por aquí se sube Vale Hay que subir por ahí, sí, eh Oh, cuidado, cuidado Que aquí te puedes caer muy fácil, eh Porque respala Y en el respalón te puedes caer, eh A ver, si me levanto Vale Así Vale Hasta aquí llego Oh, oh, una roca Una roca que no sé si tiene algún sentido Porque hay que lanzarla Hay que saltar hacia allí seguramente ¿Y esta roca para qué sirve? ¿Y ahora? ¿Cómo subo hasta ahí? Vale, ¿y esta roca para qué serviría? Oh, 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 oh Oh, oh ¿Cómo has subido hasta ahí? Hay que tirar la roca, pero necesito que pases ¿Cómo has subido? Vale, pues por este camino, por aquí Vale Cuidado que eso repala Ve saltando, ve saltando Vale, ahora ya está, ya está, ya está Alza las manos, salta en línea recta Así Pues estás un poco, un poco fastidiado ahí Vale, ahora Bien, bien, bien Bracito, esto ya es fácil Es aquí Mira, esta roca Tiene que tirar Los pilares que están ahí Tiene que tirar esos pilares de abajo Con lo cual, esta roca grande Mírame a mí también, por favor, mi muñeco Este pilar grande No me ves porque está la roca Tiene que caer hacia ahí abajo Uf Con lo cual Solamente hay que Empujar Empujar la roca Vamos a Empujar Vamos Vamos Vale, y saltamos por aquí Madre mía Tú no puedes saltar más arriesgado La leche Vale, y ahora aquí, ¿qué? Bien, bien, bien Y ahora una vez aquí, ¿qué? Vale, hemos hecho esto No me digas que hay que llegar hasta ahí Bueno, no es un salto de lo más complicado Uy, iba a saltar Hay que saltar ahí delante Me estoy apuntando ahí Vale, pues si te quitas O intentas saltar Me he dado la vuelta ¿Y ahora qué hago yo? Ah, vale Yo puedo saltar ahora Tranquilamente No me esperaba eso Yo tampoco Eh, no, 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 no Agárate, agárate, agárate Salta, salta Salta Vale, a ver Choco, 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 choco Ay, es que me voy a ir repelando por el lado Ay, corre Que no aguantaré mucho más Por aquí, por aquí, por aquí Vale, por la esquina Por la esquina mejor Por la esquina mejor Ay, ayuda Espera Cógeme ¿Ya? Detengo Vale Vale Uh, chavales No esperaba ese salto, eh De la roca Vale, ahora es eso Aunque me da a mí que este salto O me lo hago del tirón payano Que no tengo ganas de repetir todo Creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Si te vas a poner ahí algo En algún punto eso Bien, 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 bien Eso debe tener que hacer la roca supuestamente ¡Vámonos! Bien Está calculado para que se quede así Uf, vale, pues ya está Tú ya puedes pasar tranquilamente Mira que hostia se pega ¡Pah! A ver Qué guantazo ¡Catapulta! ¡No, no, no, no! ¡Catapulta! ¡Espérame! Hay que entrar ahí Al castillo ¡Uy! Vale ¿Qué te gusta, tío? Una catapulta Está aquí arriba La roca está aquí arriba, tío Pero realmente aquí no hay roquitas pequeñitas Otra vez Que está aquí arriba Te he dicho la roca No te has enterado ¿Dónde? Pues si miras Aquí Está ahí ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Vale Con la catapulta Vale, vale Sí, sí Primero Primero Vale ¡Cuerda! Venga, venga ¿Quién lanza a quién? Yo te lanzo a ti si quieres, va Va Que te gustó el otro día que te lanzase Bueno, hace muchos días ya ¡Oh, chaval! Así ¡Así! ¡Aaah! Que me bugueo y todo, ¿sabes? Y yo tengo que ir en plan así Para colgarme de ahí Tú tienes que ir a los cuerpos Compro ahí, saltar, disparar Venga ¡Que le doy, eh! ¡Estoy lista! Y tienes que coger la roca y bajarla ¡Preparada! ¡Lista ya! ¡Aaah! Y ahora así ¿Ves? Esto es lo que yo decía ¡Tío! ¡Qué guapo! Por eso decía Que tenía que ir con los brazos para arriba Porque esto es lo que me pasó ¡No! ¡No! ¡Ah, por aquí! ¡No! ¿Qué? Que ahora hay que catapultearnos Un momento Esta madera rota es por algo Catapultearnos Y entrar por el hueco de la reja ¡Aguita! No muevas esto, eh La distancia déjala bien como está A ver, ¿quieres que lo baje yo? Sí, mejor no Como tú quieras Por lo menos Es que esto es que tú juegues en un jugador Y le coge la práctica a estas cosas Qué bien que lo estoy haciendo ahora Vale Los dos, los dos Sube ¿Los dos? Claro Yo iría... ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¿Cómo que no empujes? ¿Por qué no empujes el...? Joder, cristalera No empujes ¡Pero si yo no he hecho nada! Sí, has empujado esto Y bastante Y estaba a la distancia perfecta Porque te has enganchado en el trozo de muro Que había que engancharse Y para subir ahí arriba Tampoco hace falta mover tu cacharrotero ¿Pero podías? Sí podías ¿Lo habías dejado muy alto? No, estaba muy alto Solamente tienes que engancharte y subir Y ya está Ahí Venga ¿Ves por accidente? Vale, te tienes que meter ¿Ves el agujero de la reja? Sí Por el agujero ¡Métete! Ahí Ya Intenta ¿Aquí? No No Va a ser que no lo has conseguido Esto es difícil Pero con la práctica Se llega a dominar ¿Quieres que te lance yo? El tema es que hay otro arreglo Vale, no, no, no Tires, no tires Ya sé lo que ha pasado Hemos movido esto Y no apunta bien Tiene que ser la parte de adelante Un poquito más hacia la izquierda O la de atrás hacia la derecha Un pelín solo ¿No? Tiene que estar encarado con el puente Básicamente ¿Subes tú o subo yo? Un poco más A ver, a ver, a ver ¿Subes tú o subo yo? Espérate, ¿no? Que hay que encarar un poco más ¿Ansiosa? A ver, estoy fijándome en tu cámara Así que no me No me, no me Que no veo Supuestamente Ahí, ¿ves? Ahora Más o menos Más o menos Que se va recto así Vale, a ver Pues catapulteame ¡Dámonos! Vale No Un poquito solo Que también hay un recurso, ¿vale? Esta madera Si la conseguimos encajar Podríamos subir O Esta puerta No, ya he intentado subir Hay que catapultearse hasta ahí Sí o sí Vale ¿Estás moviendo la cosa? No, no Creo que está bien Vale Pues si está muy así La alejamos un poco Quita la grisalera Vale Así Y ahora Subimos y la bajamos Porque está muy lejos Vale Es que claro Tiene que estar Digamos que eso Clavado Y tendría que estar A lo mejor Venir a la derecha Ahí Vale Espera, eh El ángulo de lanzamiento Es Es que el ángulo de lanzamiento Está bien Casi, casi Está un poquito para allá A ver Quizás sí Vale Súbete con cuidado De no tocar nada, eh Vale Perfecto Ha rebotado Pero si estaba metido ahí Y cómo se entra No me digas que solo se puede entrar ¿Sí? Vamos para allá, chicos Tenemos que intentarlo Tenemos al menos que volver a intentarlo Es que tenemos que entrar por ahí Si no Tampoco Es que me gustaría que en el capítulo de hoy Pasamos esto Vale Me toca a mí saltar Venga ¿Le doy? Dale ¡Le doy! ¿Entro, entro, entro, entro? Ahí Pero ¿ves? Está un poco más a la derecha ¿Tú puedes? Sí ¿Estás agarradito? ¡Entrao! ¡Bien! ¡Entrao! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Yahú! En el otro lado del mundo Pero ya estoy dentro No habrá ningún botón, ¿no? Para Ay, mira Y aquí está Ya se ha activado la salida ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, el suelo me ha tragado! Vale, nos hemos pasado el nivel ¡Bien! Pues chicos Nos hemos pasado este nivel Muy complicado Vamos a ojear el siguiente nivel ¿Tienes ilusión por ojear el siguiente nivel? Hombre, un poquillo, sí ¡Oh, qué hostia! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que Cristian me ha tirado al fondo del mar! ¿Yo? Joder, he rebotado en ti ¡Una noria! ¡Una noria! ¡Una noria! ¡Una noria! Bueno, pero es un molino de agua, creo Pero bueno ¡Una noria! ¡Una noria! ¡Una noria! Y una barquita y todo Ostras, sabes que vamos a tener que remar a la vez, ¿no? ¡Bien! Ostras Pero esto... ¡Hasta el próximo capítulo nada! Pues... Más o menos ¡Pues nada, chicos! ¡Que... ¡Abrazo! Espera ¡Ay, un abrazo! ¡Ay! ¡Ay, un abrazo! Mira, en verdad ¡Ven aquí conmigo! ¡Ay, sí! Ven aquí, me desmayo contigo ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Pues bueno, chicos! Que nos vemos en el siguiente capítulo Que espero que os haya encantado Igual que la... ¡Taki, taki! Y, chicos Nos vemos Bye, bye Darle muchos likes Y de todo Para que haya más Humans Fall Flat Chicos Entre 1500 y 2000 likes Y con 3000 likes Crystal saldrá en cámara, ¿vale? Nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao, chao! ¡Adiós!